hola a todos hoy os voy a enseñar esta rica receta barata y súper sencilla que se llama pollo sentado supuestamente el origen es mexicano pero no se sabe muy bien allí le llaman pollo violado vais a ver qué fácil le da el líquido que introducimos en la botella va saliendo poco a poco y va regando todo el pollo lo primero que necesitamos es un botellín de cristal una media la lavamos primero muy bien por fuera y aquí está el resto de ingredientes un pollo limpio cebollas dos patatas dos un vaso de cerveza y otro de vino blanco un poquito de aceite de oliva el zumo de limón y de naranja sal y especias yo he echado romero tomillo perejil pimienta negra molida pimentón comino pero le podéis echar lo que queráis al igual que el líquido el que veáis más oportuno para comenzar como ya os conté el otro día le dije a mi hermana gloria que me comprase cebollas que me está haciendo la compra ahora con el confinamiento y me compró cuatro bolsas de cebolla o sea que tengo cebolla para rato mira aquí ya tengo todos los ingredientes el pollo la sal el vino blanco la cerveza el comino el tomillo la pimienta negra el pimentón el romero y el perejil la botella de cristal el aceite de oliva con sus dos patatas y dos cebollas ahí tenéis el zumo de una naranja y de un limón las patatas y la cebolla ya cortada en rodajitas todo y dos y en un bol ya le voy a ir echando la mezcla el comino esta receta que la hace mucho mi cuñado sergio y entonces le dije que como se hacía el tomillo el pimentón pues él me dijo que prácticamente le ponía cerveza a la botella y después la especie que quisiera y eso es lo que he hecho le ha añadido también vino blanco porque me gusta mucho y por supuesto esa cerveza no en la que le echaba le echaba una que tenía ahí de lata y esa me la bebí yo el día anterior pero él lavaba muy bien la botella esa era una pena echársela al pollo un poquito de sal pues le echamos todo el zumo es que a mí me gusta mucho lo que hizo echarle limón o naranja o las dos cosas y como tenía ahí pues ya está pero como digo está esto está libre de echarle lo que queráis y así es más divertido porque cada vez lo va a ir guisando de una manera distinta pues ahora consiste en ir mezclando todos los ingredientes si veis le acabo de echar la mitad del vaso de cerveza y ahora la mitad del vaso de vino blanco y ahora con un embudo se lo ponéis a la botella y le empezáis a echar toda la mezcla veis ahí está voy a coger los restos que quedan y ahora os explico lo que voy a hacer con ellos lleno un poquito más la botella y bueno como son cosas que pasa después me di cuenta que había cosas que todavía no lo había echado total que tuve que vaciar otra vez la botella un poquito pero bueno no pasa nada porque mira el romero no lo había metido y el perejil tampoco me costó un poco meterlo quizás lo debería haber metido antes de echarle el líquido el aceite que ya me rebosó por la botella los vídeos de cocina que quedan muy bien pero a veces para que veáis que es que a todos nos pasan estas cosas no le eché mucho aceite porque verdaderamente el pollo ya tiene mucha grasa y esto estaba ya muy bien condimentado por lo que no necesitaba mucho un poquito ahora veréis que también al pollo y a las patatas le echaré también un poco de aceite y tenemos las patatas y la cebolla y ahora veis la riego con un poco de aceite de oliva o sur un poquito de sal y un poquito de pimienta molida el líquido que me ha sobrado queda zumo vino cerveza y agua se lo he echado a las patatas porque después en el horno además se suelen quedar muy secas o sea que no importa que tengan su juguito mejor lo mezclo bien todo y ahí ya tenemos el pollo lo voy a salar y le voy a echar también un poquito de aceite pimienta negra y ahí fui a lavarme las manos ahí sí que me la lavo cada cinco minutos pero bueno voy cortando el vídeo y lo vuelvo lo vuelvo a poner ahí tenéis ya el pollo y se le introduce la botella por el culete y se saca por el cuello mira así se tiene que quedar sentadito si tiene mucha grasa la parte de arriba del pollo pues se la quitáis y ahora ya le vamos poniendo las patatas y la cebolla alrededor si no le queréis poner patatas y cebolla pues no se la pongáis le ponéis solo el pollo mientras que he estado preparando el pollo y demás he precalentado el horno a 190 grados arriba y abajo este guiso tarda de una hora a hora y media porque si veis se hace a 190 a 200 grados como mucho mira que bien ha quedado es precioso mira ahí lo tenéis ya y ya directo para el horno cuando pasa una hora pinchar la carne a ver si está ya hecha si no está hecha la dejáis un poquito más vale yo lo dejé una hora y media mira el resultado y las patatas pues se han quedado con su salsita eso después le da un toque buenísimo a mí como me gusta un poco más tostado uy ahí me iba a quemar es que quema mucho la botella pues entonces ahora voy a trinchar el pollo y lo voy a poner 10 minutos a gratinar para que se me tueste un poquito más por encima pero vamos así ya está perfecto como veis se corta muy bien no hay ningún problema le puedes quitar también la botella pero no hace falta así se puede cortar perfectamente también le podéis introducir una lata cortándole la parte de arriba con un abre latas mira si invitáis unos amigos a comer también queda muy divertido presentar el pollo sentado con la botella y lo vais cortando en el momento de pie pues mira cómo ha quedado está gracioso que sí por aquí le podéis seguir quitando pollo yo la verdad que se lo di a mi madre para que fuese cogiendo los trocitos y lo fuese chupeteando que eso está muy bueno también después le dio otro trozo de pollo no se quedó solo con eso mira ya voy a regar un poco con el líquido que me ha sobrado y le voy a poner un poco de papel aluminio que antes le puse también un poquito a las patatas porque no quería que se me tostasen más es un truquillo y ahí está ya todo cortado puesto en una bandeja bonito ahora lo voy a enseñar más de cerca para que lo veáis y a ver qué tal está bueno ya me lo comí pero es que esto queda muy bien en los vídeos lo de un que bueno está buenísimo estaba muy muy requete bueno muy bueno vale chicos me encantaría que os suscribieseis a mi canal de youtube por fin si le dais a la campanita tendréis todas mis recetas y ya si le dais a me gusta lo compartís con los amigos mira ahí estaba mi perrilla lolilla que es más linda que todas las cosas que siempre me acompaña bueno pues muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente receta